Bienvenidos a 1, 2, 3, Creamos Otra Vez, el canal de las manualidades ecológicas. Mi nombre es Pamela y hoy haremos un pino tejido con chapitas o taps de aluminio, una idea fácil con ganchillo básico para reutilizar estas chapitas de latas de aluminio y decorar en esta navidad. Comenzamos. Primero tenemos que coleccionar muchas chapitas, sobre todo si queremos hacer un pino grande. Luego las vamos a preparar para poder tejer. Sacamos esta pestaña para dejar recta la parte interior del orificio. Limamos todas las presas muy bien para que no corten el hilo. Vamos a tejer con el crochet adecuado al hilo que elijamos, en este caso es lana o estambre de grosor medio en color verde, pero esto queda a elección. Comenzamos el tejido. Hago un nudo en la primera chapita y tomo la segunda poniéndola por detrás, de esta forma. Introduzco el crochet por el orificio pasando a través de los dos taps de aluminio y tejo un punto bajo. Agregó la tercera chapita por detrás y tejo otro punto bajo, que pasa por los dos taps. Así sucesivamente, muy fácil y rápido de hacer, agregó una chapita por detrás de la que ya tejí y tejo un punto bajo, atravesando ambas chapitas. Repetimos este patrón, agrego una chapita y tejo un punto bajo. Agregó otra chapita, otro punto bajo. Es decir, un punto bajo que al mismo tiempo sujeta dos taps o chapitas de aluminio. Así va quedando como una guirnalda de chapitas. Seguimos tejiendo, agregando taps, hasta llegar al diámetro deseado. Esta pieza es la parte que irá en la base de mi cono. En total tejí alrededor de 28 chapitas. Eso dependerá del diámetro del cono que hagamos. Una vez completada la tira, unimos la última chapita con la primera, de esta forma, acomodándola por detrás. Continuando con el patrón de tejido y hacemos un punto bajo pasando por ambas chapitas. Así terminamos la primera vuelta y comenzamos a tejer en círculo para ampliar la pieza. Tejo la segunda vuelta con punto alto, pero esto también queda a elección. Puede ser otro punto o punto bajo simplemente. Así hacemos un punto alto en cada punto bajo de la primera vuelta. Podemos hacer más o menos vueltas según la cantidad de piezas que hagamos. Es decir, si tenemos hartas chapitas de aluminio, podemos hacer más piezas. Por lo tanto, no se necesita que sea tan alto el tejido. Cualquier duda, consulta o sugerencia, lo que sea, puedes escribirla abajo en la caja de descripción. Siempre las leo y respondo. Además, me encanta esa interacción. Aprendo mucho y me dan muchas sugerencias y me animan también a seguir trabajando en este canal. De hecho, este tutorial lo hice por peticiones de un short que hice hace un tiempo. Este ya tiene más de 270.000 visitas y muchos comentarios. Varias personas querían ver con más detalle la confección de este pino. Así que dedico este video a ellas. Espero que les sirva y les guste. Completo la segunda vuelta y sigo con la tercera vuelta con el mismo punto alto. Solo tratar de tejer un poquito más apretado o disminuir algunos puntos para que esta pieza vaya tomando la forma del cono, que es más angosta hacia arriba. Como les decía, se pueden hacer distintos puntos y también si tienes hartas chapitas puedes tejer menos vueltas. Porque se podrían hacer más piezas. No soy una gran experta en tejido a crochet. La verdad, tejo lo básico. Mis fuertes son los palillos. Pero de esta idea simple, ustedes pueden diseñar algo más elaborado. Si tienen más conocimientos de ganchillo. O con distintas variantes. Algo personalizado. En fin, utilizando su creatividad. Finalmente cerramos, hacemos la terminación y queda lista esta pieza, que es la parte más ancha del cono. Para hacer las otras piezas, yo fui midiendo en el cono, pero puedes establecer un patrón quitando dos o tres chapitas en cada pieza. Ojo, también dependerá de las medidas del cono. Tejí la segunda pieza más grande con 26 chapitas. Dos menos que la primera. La tercera pieza con 23 chapitas. La cuarta pieza con 20 taps. La quinta con 17. La sexta con 12. Y la última con 9 chapitas. En total, tejí 7 círculos de taps de mayor a menor diámetro. Ahora ya podemos armar nuestro pino colocando las piezas de mayor a menor sobre el cono. Recuerda que tengo un video con tres técnicas para hacer conos para pinos o moldes. Podemos decorar también con una estrella a elección. También podríamos pegar lentejuelas. En fin, decorar con lo que gusten o lo que tengan en casa. Aunque simplemente así ya queda muy bien. Las chapitas dan el toque de brillo y elegancia a este pino. Como si fuera una guirnalda. Me parece una idea simple, pero elegante. Es un tejido fácil de hacer y queda muy liviano. Porque las chapitas son de aluminio. Espero que este diseño de pino tejido con ganchillo y taps de aluminio te guste. Ojalá lo hagas. Puedas compartirme fotos. Si este video te fue de utilidad, apóyame con un like por favor. Puedes suscribirte gratis y activar la campanita para saber cuando subo otros videos. Gracias por acompañarme hasta aquí. Lindo día y felices fiestas. Chao. 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 Chao.